Un saludo pa' mi mamá, te quiero mamá Yo siempre estaba atrás del queso Libertad pa' to' mi G preso Ron al suelo pa' mi G muerto Y a mi baby mamá un beso Follando con la puta más famosa Le piso en la curva más peligrosa Puta, puedo convertirte en una diosa Nada más con que te escriba un pa' de cosas Diseño caro, pirín farina Ese culo vale más que un coso de farina Piscina, pues en la esquina Loco, ves pa' aquí que se están formando filas Es niach, en la calle sangre mía No llame a la ambulancia que traen a la policía Me río de la pena y lloro de alegría No creo en el sistema, en la traja no se fía De los niños nacen con ansia Porque la mamá estaba juquea Y goleían con la panza Y aquí to' quien se hazla Porque los papás estaban guillao Y hacían billetes con la grasa Grita el beck que no me quiere Alegre porque hay más mujeres Ya he dejado de hacer billetes Now I'm gonna get it Puta, las cosas no son siempre como quiere Mi hermanito comió los laianeres Punto y cruce, puta, pero no es costura Los clienticos viniendo a por la fodura Tratando a esos junkies como basura Porque sé que me mienten cuando curan Puta, yo no soy bonito ni lo quiero ser Yo pago dinero como debe ser Y ahora cada vez que follo, follo dos bitches No estamos haciendo muy que muy riches Ni triste ni contento, what I just get in paper Me entiendo un forro de hate que parece un bar de paywall La cuenta al día, puta, nadie le debo Y el dinero me lo fumo, me lo bebo